Hola chicos, como muchos de ustedes saben soy coleccionista, me fascina tener figuras de mis animes y mangas favoritos, pero como buena coleccionista siempre voy por más. Es por eso que ceremonialmente cada mes me doy una vuelta por uno de mis lugares favoritos. Después de visitar muchas tiendas, una pausita es ideal para refrescarme con una hincacola heladita. Un tip que siempre pongo en práctica es recorrer todas las tiendas antes de comprar. Con este tip créeme que te ahorrarás unos cuantos soles para más figuras o para la gaseosa.